Pues bueno, vamos a continuar con esta serie de videos de JasperSoft Studio para generar y crear reportes en Jasper. Bueno, vamos a conocer cuáles son las partes del IDE y bueno, vamos a empezar. Para empezar tenemos el Project Explorador donde podemos encontrar el reporte que tenemos, que en este caso es este de ejemplo, Dumi que hicimos, que generamos. Tenemos el Repositor Explorer donde podemos gestionar las conexiones a la base de datos. También podemos gestionar la conexión a los servidores de reportes de Jasper. Acá abajo, fuera de la línea, podemos encontrar las distintas características que le podemos añadir a nuestro reporte. Por ejemplo, estilos predefinidos, parámetros, podemos recibir parámetros, campos, podemos crear campos, variables para ordenar, variables locales dentro del reporte en momento de ejecución, scriptlets, que son funciones en Java o clases en Java que podemos incrustar a nuestro reporte, y las distintas bandas. Esto con detalle lo vamos a seguir viendo poco a poco. De este lado derecho tenemos la paleta de elementos, por ejemplo tenemos este, déjenme ver si lo puedo bajar, ahí está. Bueno, por ejemplo tenemos este Text File, Static Text, Imágenes, Bricks para que se brinque a otra hoja, Rectángulos, Elipses, Líneas, Super Reportes, Código de Barras, Listados, Charts, Crosstabs, que son tablas cruzadas, tablas, mapas y bueno, varias cosas más. Por elementos o variables predefinidas tenemos, por ejemplo, el número de páginas, total de páginas, la actual fecha, el tiempo, que es la de la fecha, el porcentaje y página X de Y. Aquí abajo tenemos las propiedades de los elementos que estemos visualizando, los problemas de esos elementos que estemos visualizando. En la parte de aquí abajo, inferior, media, tenemos el diseño, que es aquí para empezar a poner elementos en nuestro reporte. El código, que es XML, genera los reportes en XML y el preview de cómo se estaría viendo nuestro reporte. Por ejemplo, ahorita lo está intentando compilar y genera una hoja en blanco. Bien, este, y bueno, algo importante es saber cómo funciona. Este, al momento de que nosotros generamos un reporte, el reporte funciona con un query, que es nuestro extractor de datos, para llenar el reporte. En ese proceso de ejecución de generación del reporte, nosotros podemos utilizar funciones de Java, que son los scriptlets, generar variables, para que nuestro reporte realice operaciones, o sea, que sea un reporte inteligente, que dependiendo de la información que se vaya presentando, tenga comportamientos, y podemos pasarle parámetros, que esos parámetros, en la mayoría de los casos, son para el query. Tenemos un query estático, bueno, un query fijo, el cual va a recibir, por ejemplo, traeme el cliente número 22, y el query va a estar a espera de ese número 22, por medio de ese parámetro. Así funcionaría. Este, ¿qué más con respecto al entorno gráfico? Pues, parece que sería todo. Entonces, vamos a dejar este video hasta aquí, y vamos a, en el siguiente video vamos a crear un pequeño ejemplo, muy básico, de lo que es un reporte hecho en Jasper. Y bien, pues, comenzaríamos viendo las bandas, porque si se dan cuenta, aquí hay distintas bandas. Entonces, estas bandas nos ayudan a darle una estructura a nuestro reporte. Y bueno, eso es lo que estaremos viendo en el siguiente tutorial.